Señoras y señores, la historia de México es la historia de sus transformaciones, la historia de sus ideas, sus ideales y de las instituciones que los materializan. De la independencia vino el decreto de abolición de la esclavitud de Vicente Guerrero, de la reforma, el Código Civil, el establecimiento de la República, el Estado laico, la separación de poderes y las garantías individuales, de la revolución, el reparto agrario, el ejido, la escuela rural, los sindicatos y el seguro social. Ideas convertidas en instituciones, instituciones que sirvieron para cambiar la vida de las personas, para pacificar el país y unirlo alrededor de un proyecto de sociedad justa y solidaria. En ese proceso histórico se enmarca el IMSS, de los anhelos revolucionarios, para garantizar el derecho humano a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo. Las grandes transformaciones, los cambios profundos que cambian la vida de las personas nunca están exentos de incomprensiones, nunca están exentos de resistencias. Las ideas, por más que les haya llegado su tiempo, no se hacen realidad sin voluntad. Esa capacidad para aplazar la recompensa, la conciencia de la trascendencia histórica de lo que hacemos, saber continuar con determinación y un propósito firme, la difícil y valiente decisión de tomar un rumbo y no cambiarlo. Eso es el IMSS a sus 80 años, la férrea voluntad de contar con una institución del Estado que protege al pueblo de México. Ya ha estado el IMSS con toda su gloria y toda su voluntad, llenando páginas de esperanza y de orgullo, pero también superando momentos difíciles, sismos, huracanes, crisis económicas, desinversión, intentos de privatización, el vendaval neoliberal y también la pandemia. Y siempre el Seguro Social ha salido adelante, evocando al águila que nos representa e identifica ese mito de renovación que ante un escenario adverso plantea la necesidad de transformarse, pero no sólo para sobrevivir, sino para evolucionar, para crecer, para perdurar en el tiempo, para seguir abrazando a la madre que abraza al niño y alimenta a su hijo.